¿Qué es la poesía? Es un pequeño texto que no sé muy bien lo que es, pero creo que en el fondo es una pequeña presentación para luego dar paso a ese encuentro humano y al diálogo y que podáis preguntarme lo que queráis y que tengamos ese momento íntimo. Yo quiero agradecer de nuevo la invitación a participar en este foro y en especial a Xi'an que en este momento andará por ahí ocupándose de otros menesteres y que estuvo atento en todo momento a las necesidades que podíamos tener para estar hoy aquí. Y quiero agradecer también muy especialmente al público de ayer porque para mí el recital fue intenso y emocionante porque veía la emoción enfrente. Y yo estaba diciendo que la poesía es ante todo emoción y yo creo que hubo ahí un hilo de comunicación profunda, ese hilo humano y quería agradecer ese momento tan especial de ayer. Bueno, yo me pidieron un título para este encuentro y lo primero que se me vino a la cabeza fue un papagayo que es el papagayo de Humboldt y os voy a contar, os voy a leer porque lo he traído escrito para que no se me olvide nada. Os voy a leer esa historia del papagayo de Humboldt y qué tiene que ver conmigo un papagayo de un naturalista brusiano del siglo XVIII. Pues la última niña de aldea o la pequeña poeta y el papagayo de Humboldt. En el último año del siglo XVIII llegó el naturalista Alexander von Humboldt a las tierras del Nuevo Mundo para estudiar la completud poética, el todo de la maravilla, desde un gusano hasta el análisis químico de los volcanes de aire tropicales. Y en una de sus expediciones por el río Orinoco, Humboldt encontró un papagayo al que escuchó hablar en una lengua indescifrable. El ave era el trofeo de una guerra librada entre dos tribus y las palabras que pronunciaba pertenecían al idioma del pueblo exterminado. Humboldt. El papagayo era, pues, el último superviviente de aquella tribu vencida, era el último hablante de la lengua de los atures. Humboldt, que compró el papagayo, era sin duda un poeta. El papagayo también. Ninguno de los dos escribió versos porque la mirada poética pertenece no al dominio de lo literario, sino al dominio de la vida. Yo fui una niña sin libros, criada en una casa humildísima de labradores del fin del mundo, con el lamento de siete ovejas debajo de mi cuarto y el gemir de una vaca a punto de parir. No teníamos ni siquiera el diccionario del idioma dominante. Pensábamos que la cultura estaba, por lo tanto, fuera de casa, en algún lugar ajeno a nosotros, casi extranjero, y creí firmemente que una biblioteca era una alegoría de algo mayor, casi infinito. Pero, en realidad, ningún libro es capaz de explicar el universo, porque no hay símbolo, alegoría ni metáfora totalizadores. Yo supe, entonces, que solamente atoparía la verdad definitiva en la materia, en la tierra que me rodeaba y pisaba, o en ti. Vi, poco a poco, extinguirse aquella tribu mía que cogía la tierra con las manos y conocía en profundidad el lenguaje arcano de una nube o de un grano de trigo. En gallego y en mi zona, dialectalmente, decimos grau, un grau de trigo. Y a mí siempre me gusta pensar que ese grau de trigo es el grau de belleza que podemos soportar. Fui la última niña, y tengo 47 años, fui la última niña nacida en aquellos caminos llenos de barro y boñigas, conmocionada por la belleza de las ancianas y el agua turbia de la laguna donde lavábamos a mano, con jabón que no hacía espuma, hecho en casa con grasa animal, sosa cáustica y una gota sutil de amor. En aquella poza, rodeadas de lagartijas y serpientes que venían a beber a la humedad, yo sabía que era igual que la raíz del sauce que sentía latir en mi corazoncito de niña de tres años. Extasiada, veo a mi madre subiendo a aquella costa con la tinaja de ropa mojada en la cabeza, sobre una ruedecilla hecha de helechos. El enorme peso del trabajo cotidiano, invisible, que le destrozó las vértebras. Mi cariátide mamá, amor sensible, sintiendo con todos los sentidos. Guardo las palabras de aquella tribu pobre en mi lengua, que solo puede ser materna. Ejerzo, por lo tanto, la poesía por amor a aquel mundo extinto que perdió la guerra contra una tribu invisible, un poder policéntrico que hablaba, eso sí, la lengua de un Estado. Guardo los aperos de labranza como un material sintáctico y acaricio un arado como se acaricia una metáfora frágil, la última voz del papagayo que contempla a su pueblo en su memoria con toda la lucidez del amor. Un himno fonético surge de la nada y sé que la revelación, la revelación poética, desvela lo más real desde el irracionalismo. Sé que la poesía precede o antecede al poema y que es condición esencial para su existencia. Sin amor no hay creación. Y por eso sé, con el poeta Joseph Brodsky, que la poesía no es una forma de entretenimiento y en cierto modo ni siquiera una forma de arte, sino nuestra meta antropológica y genética, nuestro faro lingüístico y de evolución. Me sitúo pues en esa extrema condición poética y en la consciente marginalidad de la condición del papagayo de Humboldt, hablante en el final de la tierra y en el final de una cultura. Allí donde tengo tres gallinas blancas y un gallo negro en el fondo de la conciencia. Les voy a abrir la portezuela con la seguridad de ser ese también un gesto epigonal. Meto la mano en una pequeña olla de porcelana picada por el tiempo para darles de comer. La olla donde mi madre depositó durante cincuenta años el cereal y el infinito. Teño tres pitas blancas y un gallo negro en el fondo de la conciencia. Voy a abrir de maña cedo y, mientras descenden por la pequeña escada de madeira, chea de cagallón se mozo, situo en el centro de un poema imaginista, inmóvil, verde, extasiada polo frescor y a memoria condensada nunha potiña coqueada de latón onde miña mai depositou desde hai máis de cincuenta anos os restos de comida, o grau y o infinito. Después entro no galinheiro y apalpo na escuridade o cheiro a plumas, a calor dos ovos acabados de poñer entre a palla do culeiro. Compre toda unha vida para aprender o xesto delicado e firme a un tempo para collelos sen que escachen e se bote a perder un milagre composto por un miligramo de zinc e cinco de magnesio. Entre xuño e outubro, as pitas experimentan a estación muda. Atentas únicamente ao fragmento de eternidade que lles tocou vivir esta mañá aquí mentre lles abro a porteliña que acarexan con fonética de ave a súa fame a natureza omnívora do ser que come todo. Ás veces, tra la chuvia, saen a buscar verme se patican alrededor da carretilla vermella na perfecta armonía en que as dispón o poema de William Carlos Williams. A noitada, regreso ali. Cerro as antes de poñerse o sol para que non as coma o zorro e as plumas non fiquen en suspenso como quedan os restos da linguaxe o final do amor. Cando cerro o galineiro, enuncio a inmanencia. E non sucede nada máis que o feito de eu cerrar o galineiro. Pero, mentre despecho a porta, asaltame a revelación do embrión que o terceiro día xa ten sistema circulatorio que pode verse o trasluz e absorbe o calcio da casca para formar o esqueleto. Tantas cousas dependen de tres pitas brancas e un galo negro. Atraveso con emoción la verja hecha con un viejo somier en la lección fundamental del reciclaje que procede de la necesidad y de la miseria. Mi abuelo materno rehacía el mundo con todo tipo de pequeños hierros engranajes reutilizados mil veces cuya procedencia se perdía en la memoria. Unha vez, le arreglou el reloj al cura utilizando para sustituir unha pequena tuerca extraviada la punta de un tojo e o reloj seguía dando as doce en punto ás doce en punto. Eu vivía fascinada entre as arandelas del casucho de aquel ingeniero popular bondadosísimo cuos oxos azules heredé aunque os meus son castaños. Ver desde a transparencia a cuestión esencial é sempre a mirada. Un día caeolle un corno á unha vaca. Meu pai aproveitou-no como se aproveita todo cando non hai nada. Elevaba o pendurado do cinto polo camiño da laga coa elegancia eterna dunha folla de carballo do corpo nú de Jean Eviterne pintado por Modigliani. Levaba dentro unha pedra para picar a gadaña se o fío se desaguzaba despois de tres horas segando erba como vemento binario de quem fai un pareado pola fresca ou amor no prado de la melas ou amor no prado. Alguén hoxe miraríate como a quen hoxe as máscaras africanas no marché de plus pero eu ben sei da función sagrada dot que é útil un tapón que fai de potiña un sufixo afectivo para botar un remendo a un lexema simple a punta dun toxo para arranxar o mecanismo dun reloxo ou esta rima interna para picar a gadaña do meu pai que vai no outro mundo segar por trás da vida igual que eu falo agora con vez da lingua e vou dentro de min a picar esta palabra ata que corte o real que me aparta de ti porque eu sei moi ben da función sagrada do que é útil. Aplausos 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 Sentí o peso do coração do papagayo desde moi niña subida ao remolque colocando a hierba e indo a pedir o fermento do pan aos vecinos intercambiando unha lexuga por uns higos vaciando a cesta das patatas nos sacos de grandes ou pequenas volvendo de la fiesta tirando por as patas de un ternero dándole un biberón a un corderito con unha vieja botella de cerveza e indo con as vacas ao prado vendo desaparecer e cerrarse para sempre o caminho da fonte vendo secar o negrillo comunal do campo e irse a sua sombra ao outro mundo sentí o peso do coração do papagayo vendo cerrarse para sempre a porta das casas de meus vecinos a casa de Regengo a de Casumira a de Caetano a de Benitiño a de Remigio e a de Chique o sentí mientras vaciaba o último trigo no arco e o sentí como un cataclismo o dia que enterré a meu pai desde unha sentí a chegada inminente do colapso comunal anunciada por mil señales desde antes de haber nascido como aqueles do tapiz Normando de Bayeux contemplando en o ano mil o cometa mientras en o hilo bordado de ese tapiz pode leerse Istis Mirant Estela Tambén eu observaba as estrelas con o asombro de que o futuro será a madre e levará en seu ventre á luna todo o meu corpo pedía a palavra para narrar aquel mundo porque contarlo era en certo modo mantenerlo vivo fui criada durante anos por unha moxer que amaba con pasión o passado porque tamén ella había sido criada por sú anciana abuela e sin nostalgia pero con digna defensa de sus gentes narraba el hambre e os padecimientos de la durísima vida transmutada en memoria de la pobreza e concluía sempre eses tempos que non volvan así que sin el asomo folclórico del viva antes que só pode pronunciar quien contempla desde o presente privilegiado un fósil cultural mi tía me falaba del folión de la miseria de la fiesta e del frío de la polaina del pasado de la capa de terciopelo de mi bisabuelo que dio en tempos de la guerra civil tela para tres abrigos del hilado de la lana e de las castañas de la carencia y del sueño del linde sagrado que marcaba los surcos de patatas necesarios para mantener una familia y del ferrado que medía como bien dice mi amigo arquitecto Antonio de Vega que medía hidratos de carbono con los que alimentar a los hijos hablaba mi tía de un pueblo que para dejar atrás la miseria acabó necesariamente por dejarse a sí mismo atrás yo estaba una mañana del mes de mayo en la carretera esperando el autobús que me llevaría a la escuela tenía siete años y sé perfectamente a qué olía la brisa y la parábola que describió una mariposa amarilla como un limón verde pasando junto a mí han pasado cuarenta años desde aquel día y casi puedo cantar el canon de perros ovejas pájaros insectos tractores y voz humana de aquel instante casi sería capaz de reproducir el sentimiento polipétalo que me invadió y que me hizo llorar justo antes de que el autocar llegase y yo subiese con mi ropita limpia y un ramo de rosas en la mano para la maestra a veces regreso al íntimo castañal de Val de Muller y puedo todavía verme dentro del tronco abierto del castaño donde tantas veces me interné para escribir y sentir cerrando los ojitos y siento el viento y el canto polifónico del picapinos del mirlo y del pinzón cuarenta años después transmitiendo un milagro ornitológico y las formas más elevadas de la conciencia con alas sé entonces que no camino por los lindes de la literatura sino que me interno en la biopoesía quizás el último reducto ético en el que el amor ya os lo decía ayer es la única y verdadera energía limpia la pequeña poeta amaba la arqueopoesía buscaba el fragmento que habla amaba las ruinas procuraba el significado de un lexema de hueso datado con carbono catorce y mucho amor y aprendí a hablar dos veces la primera la manzana decía manzana la segunda aprendí necesariamente a ir al más allá de la lengua para hablar con mi pueblo espectral vivo eso sí en la dignísima memoria de la alta cultura analfabeta de la que vengo por mí pasa su porción de infinito y hablo como el pequeño papagayo las últimas palabras de su tribu blues do morto que fa y ruido lleva dos citas la primera de la canción la llorona llorona llévame al río que hay muertos que no hacen ruido llorona y es más triste su pena y la otra es una cita de Juan Gelman por cada hombre pasa una porción de infinito y con este texto pues cierro esta parte de la intervención y ya hablamos blues blues do morto que fai ruido hay mortos que non fan ruido e baixo a chuvia do outono vai se abrandando a súa osamenta en calma nun cemiterio de aldea ta que deles non queda nada nin dela non escribiron tratados non gañaron ninguna batalla non tiraron as súas espadas no leito do río rín non sabían firmarse que era así que cando o anxo mortal os foi buscar o velorio deixaronse ir como a se a voz dun cacique ancestral desparalizase a horta cunha tranca hay mortos que non fan ruido nin teñen frío baixo a manta de crisantemos e deixanse olvidar empuxando o tempo como a se fosse un carro arrastrado por un aparella de bois ata que os seus nomes se esfiañan entre as partículas do ar dos vivos xa ninguén ben poñer xes flores e o can que os amaba ladra lleno medio do agro o calcio espiritual que é a última pegada que deixaron pero eu que veixo as palabras por dentro e o paxariño que as come ata chegar xes o oso e o rebaño de verbos que pasen no prado como aquelas vacas de 1930 na tua gramática de neno subalterno cando poño a linguaxe do revés para la bala e se ve perfectamente a costura do sufixo e do lexema por onde empeza o teu idioma que agateña pola miña gorxa raspándoma cas tuas unhas negras de blusa e máis de terra cando poño a linguaxe por onde empeza o pai non se vai do poema hai mortos que non fan ruido e deixanse esquecer na súa porción de infinito ti non ti agarraste a miña glote e arrancas toda a linguaxe como cando o señor Manuel de parada extraía cas mauso o corazón do marrao e lle baleiraba as vísceras e quedaba colgado da trave do patio aberto en canal palabra por palabra eu era nena e remexía o sangue nun balde de zinc estaba quente había que batelo rápido para que non callase a linguaxe e o plasma puidese pronunciarse hai mortos que non fan ruido e deixanse esquecer na súa porción de infinito ti non é a segunda vez que me aprendes a falar a primeira estabas vivo e o idioma tiña que servir para as cousas de cada día as palabras dicían exactamente o que querías o amor amor amazá mazá agora meto a man no baleiro e arranco a palabra espectral miro as súas aristas atraveso con meu corpo as súas esquinas e no alén da lingua sinto sen asombro como chove achuzos no meu sangue quente batidos en descanso para que non calle a linguaxe e o plasma papá poida pronunciarse e voume dentro de min falar coa tua porción de infinito aplausos Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No lloréis, no lloréis. No me vais a odiar. Alguno lloró ayer, vuelve a llorar hoy. ¿Esto qué es? Bueno, en principio íbamos a hablar ya. Voy a hacer una cosa para que os vayáis calmando mientras. Y por aquí andaba alguien antes, no sé si se me ha ido ahora precisamente, que por la tarde me dijo es el poema ese del tractor de tu padre y no sé qué, de una pegatina. Y entonces, bueno, pues voy a leerlo porque tiene mucho que ver con esto que estaba hablando ahora. Y bueno, pues para que la persona que hablaba del... Yo creo que se ha ido, qué desgracia. Bueno, pues cuando me... Allá os contaba precisamente el tema este de la maquinización y de que yo siempre digo que en nuestras aldeas natales fue edad media prácticamente, hasta mediados de los años 80, hasta la llegada de los tractores, claro, y la maquinización. Y el tractor llegó a mi casa al mismo tiempo que yo. Nacimos el mismo año. Un tractor Barreiros, precioso, rojo. Y mi padre le pegó a cada lado del tractor dos pegatinas con dos tigres en actitud, además fiera. Y entonces él decía que el tractor corría más por las pegatinas de los tigres. Claro, yo de pequeña no me lo creía. Ahora sí, ¿eh? Absolutamente. O sea, estoy convencida porque creo en la magia simpática, ¿no? Entonces, bueno, ayer con otra persona también hablábamos en un momentito así de Borges y entonces, claro, Borges tenía una gran pasión por los tigres, a los que veía ya incluso en su ceguera, ¿no? Él decía que el último color que no le desasistió de todo era precisamente el dorado, ¿no? Y ese dorado, esa luz del tigre. Claro, mi padre no tenía ni idea de quién era Borges, pero lo peor es que Borges no tenía ni idea de quién era mi padre, ¿sí? Entonces, bueno, os voy a leer el texto en el que por fin reúno a Borges y a mi padre, que era lo que los astros debían haber hecho antes, ¿no? El poema se titula Zona tigre y lo escribí poco después de morir mi padre. Y yo pensaba que quizás al morir mi padre pues iba a escribir un montón de elegías y una cosa así muy, bueno, de plañidera. Pues no fue así, no fue así, entre otras cosas porque mi padre era un hombre hipervitalista y, bueno, muy optimista y, por lo tanto, claro, no me dejó escribir. ¿Cómo se va a escribir una elegía a un tigre? ¿No? No se puede hacer eso. Entonces, el poema que escribí poco después de morir él se llama Zona tigre y es precisamente una contra-elegía, claro. Y dice así. No sé dónde me anda él. Bueno. Non se pode escribir una elegía a un tigre. Cando Borges buscaba o terceiro tigre, aquel que non está no verso e non é o tigre real, nin é o tigre da súa metáfora e do símbolo, acaso intuía él, desde unha casa dun remoto porto de América do Sur, que o meu proxenitor estaba nese intre acabando de pegar o debuxo dun tigre no seu tractor Barreiros, Lube 3748, comprado a prazos da pobreza un ano antes do meu nascimento, non se pode non escribir unha elegía a un tigre. Criatura que collía a terra coas maus, que arrancaba a bono das cortes como a quentira dunha estrela cun picaño celeste, todo fereza, todo furia, sen máis cultura ca do tigre, o inmenso saber natural da supervivencia, do amor, do sangue. Soamente o vin rezar a un Deus ignoto unha vez, quen sabe a que deidade comunal se dirixía arrodillado no cortello, para que nacesse a fin o becerriño dentre o limoco ancestral da placenta que ainda me rodea cando escribo. Pequeno labrego de Sumatra, veloz por entre cañotos de millo, distribuindo presadas de mineral sobre do humus para facer medrar a ferroia os nabos o trigo as favas o centeo, a tua filla alucinada sente como o picón do seu espírito se tingue de raias negras e amarelas, como unha lingua de lume lambe o forno e lle arden as papilas gustativas, e o ceo do seu padal é o ceo ao que vas despois da morte, porque non se pode de xeito ningún escribir unha lexía a un tigre. Nin sequer a mente humana concibe a súa morte ante a eterna imaxe da súa elegancia entre espigas. Cando a erva do agro xega ta cintura, en onde dá escorrido cando percorre as leiras, os toxais, os campazos da súa propiedade, según a mala erva, según a silva, na absoluta perfección da zona tigre, que trabalha de xeongos, que acariña tomates e asenta garabullos que chegan á atmosfera para guiar as favas, e enxerta mazairas coa súa pel denegrida polos astros, límpida, lavada sen xabón mil veces pola chubia, tocada pola graza do granizo, iluminada polo lóstrego sutil que só resplandece na agollada do verdadeiro tigre. Aquel que non está no verso, nin é o tigre real, nin o tigre da metáfora e do símbolo, e que Borges morreu sen conhecer. Pero intuiu, desde unha casa dun remoto porto de América do Sur, xusto no intre, en que o meu proxenitor pegaba o debuxo dun tigre no seu tractor barreiros lú V3.748 comprado a prazos da pobreza un ano antes do meu nascimento. Non se pode non escribir unha elexía a un tigre. Aplausos Pois moitas grazas. Son as dúas e dous minutos. Seguro que tedes un montón de fame, pero bueno, algo charlaremos. Entón... Queréis preguntar algo? Queréis ir a comer? Que hablemos mientras picamos algo? Como queráis? Hola. Hola amiga. Escuchándote, has pensado alguna vez, te ha venido a la cabeza, como si serías poeta si hubieras nacido en otro sitio. Imagínate un pueblo más grande, ya no hablo de una ciudad, que eso llevamos a otro extremo, pero es que te escucho, esos detalles, solo lo puede contar alguien que los ha vivido. Gracias por la pregunta. Tiene una respuesta difícil y probablemente... Muchas veces he pensado no en la idea de haber nacido en otro lugar, pero sí en la idea de haber nacido en otro tiempo. En ese lugar, pero en otro tiempo. Y probablemente de haber nacido en otro tiempo, quizás hubiese sido una poeta popular. porque yo creo que desde niña tenía una enorme fascinación por la música, por el ritmo. De hecho, ayer expliqué un momentito en el recital que mi primer contacto con la poesía desde luego no fue por el libro, sino a través de la oralidad. Yo recuerdo muy bien, era muy pequeña, todavía no iba al colegio, por lo tanto tendría unos tres años y estaba con mi madre mientras ella hacía la cocina, hacía la comida al mediodía y ella a veces recitaba romances tradicionales, romances de las tres cautivas, de la avena mar, avena mármoro de la morería, todas estas cosas. Y yo tengo el recuerdo de pedirle insistentemente a mi madre, muy insistentemente, creo, ella se acuerda muy bien, es un poco pesada con eso, pedirle que me repitiese aquellos romances tradicionales que ella había aprendido de su madre y de su abuela, es decir, esa transmisión de las mujeres. Luego mi madre sabía algún otro poema que había aprendido en aquellas escuelitas del franquismo a la que fue muy poco, por cierto, pero alguno sabía, bueno, el de Margarita de Baile, por ejemplo, de Rubén Darío, que a mí me fascinaba porque imaginad que, pensad que en mi casa había un rebaño de vacas, claro, pues no sé, una siete o ocho vacas, pero en el poema Rubén Darío habla de un rebaño de elefantes que se pasean a la orilla de la mar, claro, tal exotismo, un rebaño de elefantes, aquello me tenía fascinada, claro, pero yo creo que era sobre todo la musicalidad, el ritmo, lo que me atraía y por lo tanto siempre pensé que, claro, de haber nacido en otro tiempo quizás hubiese sido, bueno, pues una de tantas poetas populares, anónimas, creadoras anónimas que no han pasado a la historia porque pertenecían, claro, al bando de los subalternos, claro, del que vengo. Y el tema es que, como he nacido en este tiempo, pues ha habido la posibilidad de, claro, de la escolarización y de los estudios superiores y eso ha propiciado, claro, pues en el colegio, claro, pues uno de los primeros libritos que teníamos, pues me acuerdo, en primero de EGB, yo todavía soy de EGB, claro, pues era un librito de lecturas que precisamente traía un montón de romances tradicionales, como en mi casa no había libros, lo que digo en el texto de que no había ni diccionario era tal cual, ¿sí? No había ningún libro, yo solo tenía los libros de texto de mis hermanos mayores. Entonces, bueno, aquel librito de primero de EGB para mí era un tesoro, claro, con los romances tradicionales, me los aprendí todos, claro, y entonces andaba por el balcón de casa recitando aquellos, bueno, y algunos de los, luego cuando aquellos se me acabaron porque ya los había todos, fui a los libros de texto de lengua española de mi hermano mayor a buscar fragmentos, claro, venían los típicos ejemplos de, bueno, pues un fragmento de Espronceda, otro de Rosalía, otro de... Y entonces me aprendí fragmentos pensando que eran poemas enteros, claro. Entonces, sabía trocitos, bueno, de la canción del pirata, otro trocito de otro... bueno, y luego eso se me acabó también, ya me los sabía, los fragmentos, por eso también amo la arqueopoesía, ¿no? Porque es el fragmento, la ruina, lo que queda, lo frágil, ¿no? Y llegó un momento, en torno a la edad de ocho años, más o menos, en aquel verano de los ocho años, pues yo estaba completamente desasistida literariamente y tenía mucha sed y tenía mucha sed. Entonces, decidí, con una libretita que había comprado, que me parecía muy mona la libreta, así como para algo importante, decidí que, ya que se me habían acabado los poemas, pues dije, pues los hago yo. Y así no se me acaban nunca. Y ciertamente no se me han acabado, ¿no? Entonces, me iba todas las tardes de aquel verano allí al fresco a una fuente que tenía unos álamos y tal, y allí me puse a practicar los tipos de estrofa, ¿eh? Además, muy, en fin, muy rigurosamente siguiendo el libro de texto de mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, así se hace una cuarteta, así se hace un tal, luego llegué al soneto, ya, imagínate. Y, bueno, lo que buscaba era, claro, era la música. Y, bueno, lo hermoso de ese proceso es que, bueno, en mi caso, claro, la poesía era una necesidad. Una vez en un encuentro de mujeres rurales empecé a criticar a los políticos que estaban allí porque se habían ido sin escuchar a las mujeres rurales y me cortaron el micro. Entonces, venía con mucho miedo a este foro de ruralidades porque tengo el eco del trauma todavía. Pero esta vez no, me ha portado bien y no ha pasado nada. No sé por dónde iba ya. Bueno, nada, que la poesía llegó, claro, como una necesidad y desde la carencia. Porque desde la carencia ya sabemos todos los que vivimos y ejercemos la poesía profunda que en el fondo en muchas ocasiones actuamos precisamente desde la carencia y para solventar esa enorme sed. Entonces, bueno, yo aprovecho también desde aquí para felicitar muchos de los que estáis aquí, de las personas que estaban ayer en el público, pues desde luego sois, en fin, personas que ejercéis en la práctica, claro, la poesía profunda intentando salvar un mundo que el poder o los poderes se empeñan en borrar del mapa. Entonces, yo creo que es una lucha verdaderamente titánica, en muchos momentos romántica, absolutamente, en el mejor sentido de la palabra, pero que no que no podemos abandonar, sino seremos como la pobre tribu de los atures vencida y cuyo único hablante pues será un pobre papagayo que repita de manera inconsciente unas palabras que no existen, ¿no? O sea que, bueno, pues también quiero desde aquí agradeceros el enorme trabajo, por supuesto, en fin, tengo aquí a a Uxío y a mi premontaña, yo soy de la premontaña del Caurel, claro, y, bueno, y ese es mi referente, claro, de resistencia y de combate, porque no vicarelo do vico do brelo sigue cantando paxariño no vicarelo do vico do brelo, que es un poema de Uxío no Bonaida. aplausos las dos y diez yo tenía un comentario Ayer cuando empecé a escucharte tuve que grabar el audio y mandárselo a un amigo gallego porque él vive un poco con el la desazón de que todo lo que sus padres hicieron para ese ascenso de clase, esa idea de tener un techo de que tengo una profesión bajo techo, lo que hizo es que cuando él volvió de la universidad ya no hablaba en el mismo idioma y entonces generó una distancia insalvable hasta el día de hoy y me pareció como que bueno, tú has tenido una herramienta para unir esos dos mundos y tuve que raptar tu poema y enviárselo casi como con una especie de perdón a sí mismo y de formas de entender que es efectivamente una brecha que se está viviendo y que hay gente que está sabiendo salvarla entonces nada agradecerte ese esfuerzo también el tema de quería hablar sobre ello pero ya lo has mencionado tú como biopoesía me parece también como esta mirada que tienes tan transversal de utilizar lenguas que pertenecen supuestamente a otro campo que no es el de las artes y que es el del campo y que es el de la ciencia y describe muy en profundidad muchas emociones que a veces con otras palabras no se llega medio fenómeno fan te estuve buscando para darte las gracias no me suele pasar pero ya he tenido la oportunidad gracias muchísimas gracias ahora no sé qué decir claro con esto bueno mira en efecto esa esa brecha claro que se crea y precisamente es una enorme paradoja porque claro ellos lucharon para que sus hijos tuviesen claro estudios universitarios no se quedasen en el campo etcétera de hecho yo siempre pensé que mi padre odiaba el campo porque desde pequeños nos inculcaba muchísimo te des que estudiar te des que estudiar no vos quedes aquí no me des que vuelvo mollado todo trabajo claro y yo pensaba que estaba horrorizado claro con su trabajo y que quería librarnos de esa especie de infierno y poco antes de morir un día así hablando con él me dijo que si volviese a nacer le gustaría volver a ser agricultor claro cuando dijo aquello bueno a mí en fin no sé cómo explicar pero creo que creo que me dejó en paz para el resto de mi vida ¿no? es decir que en realidad nos lo decía porque consideraba claro que sobre todo porque ellos que no habían tenido acceso al saber académico digamoslo así o a la mal llamada alta cultura claro ellos querían eso para sus hijos como cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos claro entonces hay que bueno quizás ponerse en ese lugar también ¿no? del padre o de la madre para cerrar cerrar esa brecha todas las brechas se cierran con lo mismo con amor nada más o sea que bueno cuando yo escribía eso el padre ancestral y la hija postmoderna sentados juntos al pie de un peral de que hablan en qué punto de la historia se reencuentran pues el punto de la historia en que se reencuentran luego yo hablo de la de la genética ¿no? y hablo de la también la historia familiar bueno el lugar no deja de ser esa genética claro no deja de ser el amor por mucho que uno luego pues haya hecho estudios haya ido por ahí haya escrito libros por muchos libros que escribamos yo sigo siendo la hija do Jaime da casa de pescado de Villarmau eso es eso es lo que soy realmente y respecto a lo que lo que decías del lenguaje así como creo que esas dos culturas ¿no? la cultura del campo y la cultura académica pues pueden confluir y encontrarse de manera natural claro en mí se encontraron de manera muy natural venía de una y fui hacia la otra por lo tanto se encuentran de manera no jerárquica ¿no? porque conviven al mismo al mismo nivel creo que los lenguajes están llamados a lo mismo ¿sí? es decir que convivan al mismo nivel y sobre todo en la palabra poética porque la palabra poética es todo y la poesía yo siempre lo digo para mí esto en las clases intento no decirlo yo soy profesora de lengua y literatura y claro cuando llego al tema de la poesía bueno a veces me dan muchas ganas de no sé de arrancar la página o alguna cosa de estas pero bueno por respeto a los autores del libro de texto no lo hago por supuesto pero claro siempre aparece como un género literario más claro yo para nada pienso eso claro en absoluto no lo considero así y siempre digo que claro la poesía está mucho antes del texto escrito mucho antes precede al texto escrito y tiene que existir como un modo de sensibilidad de dulzura y es una mirada sobre el mundo y que hay muchas personas que son poetas muy profundos que tienen que tienen esa mirada sobre el mundo y sobre lo que nos rodea y que quizás nunca escribirán un verso pero en su día a día sí se comportan de manera poética creo que aquí hay muchos de esos luego también es cierto que puede haber gente que escribe poemas y muy correctos probablemente y a lo mejor no son muy poetas pero bueno esto ya es otro esto ya es para otro asunto para otro tipo de foro quizás pero bueno muchas gracias por las preguntas por tus palabras mándale saludos a tu amigo y dile que que la brecha se cierra con amor y ya está que se quede tranquilo Hola ¿qué tal? muchas gracias yo quería preguntarte porque escuchándote ayer también y hoy me llama mucho la atención cómo resignificas y reembelleces de alguna manera algunas palabras como por ejemplo boñiga que escuchándote para mí ha tenido como una belleza que nunca había encontrado en esa palabra muchas otras también como por ejemplo el cerdo abierto en canal la sangre tibia las serpientes y las lagartijas bebiendo de la humedad son cosas que me llaman la atención porque yo que he vivido aquí en Navia muchos años y ahora bueno luego me fui a la ciudad y ahora rehabito un poco el rural en Lugo en La Ulloa busco también de alguna manera un poco en ese proceso poético del día a día y encuentro muchas veces la belleza en cosas que durante mucho tiempo creo que han estado sobre todo proscritas en términos de belleza y ahora sí que consigo encontrarlo y escuchándote a ti me llama también mucho la atención y me gustaría saber un poco literariamente si siempre han significado para ti lo que tú nos cuentas que te significan ahora estas palabras o si ha sido un proceso largo y en el momento de encontrarte a ti como poetisa tan acompañado cómo las has descubierto un poco y cómo las has resignificado no sé si me he explicado más o menos perfectamente muchas gracias yo creo que te contestas a ti mismo en realidad que ya sabes la respuesta porque tú ya estás en el proceso entonces claro yo creo que poéticamente no literariamente poéticamente siempre he visto esa belleza claro he visto siempre la belleza circular de la boñica allí recién recién creada siempre me ha gustado y el olor porque además me retrotrae claro a momentos de la infancia y a en fin a una memoria íntima es decir que en realidad pues eso hasta la caca de la vaca tiene su belleza por supuesto lo que pasa es que hay que reeducar la mirada claro y en la reeducación de la mirada viene quizás luego en ese segundo proceso la reeducación en lo literario es decir yo ya percibía esa belleza pero me parecía claro leyendo a Espronceta y aquello todo que leía ¿cómo voy a poner? no pues una bosta claro o poner que mi padre se cagaba en Dios porque se le había trancado una pieza en la empacadora de la hierba cuando escribí eso de hecho tuve un momento así que estoy poniendo aquí pero es que él se había cagado en Dios en aquel momento entonces no podía traicionar el hiperrealismo del texto yo siempre digo que mi escritura bebe mucho en el irracionalismo y en el surrealismo en la vanguardia pero luego es hiperrealista no miento nunca entonces ahí sí hay un proceso claro de asunción y de limpieza profunda del lenguaje y de libertad sobre todo de libertad profunda que creo que no se puede ser poeta si uno no intenta por lo menos aunque el mundo nos lo pone muy complicado claro pero por lo menos hay que intentar ser libres y desde luego con un lenguaje por supuesto claro no sé si te he contestado Muy rápido primero infinitas gracias porque me has vuelto a emocionar esta mañana ahora mismo y solo una pregunta a lo mejor una pregunta indiscreta pero la voy a hacer porque no me quería ir con esta duda para escribir tienes que seguir buscando un rincón con esa fuente y ese bosque de álamos o puedes improvisarlo en cualquier sitio esa es la pregunta muchas gracias bueno desde luego la imagen de meterme en el tronco del castaño que lo hacía mucho para gran escándalo de cierta parte de mi familia porque decía ¿dónde vas? te metes allí y va a aparecer un bicho o un hombre yo lo del hombre no lo entendía porque yo tenía 12 años o así cuando hacía aquello y decía si aparece un hombre ¿qué? yo estoy metida en el tronco del castaño le digo hola y sigo escribiendo pero claro puedes imaginar que era una niña un tanto extraña en aquel contexto muy hipersensible muchas veces caminaba por allí por algún pequeño sendero y muchas veces ponía la mano encima de las piedras de las paredes porque me parecía yo creo que era un poco animista porque me parecía que si ponía allí la mano pues quizás podría sentir yo que sé la energía de algún antepasado que hacía 300 años había pasado por allí y había puesto su mano ahora pienso que igual sí que también como las pegatinas del tractor pues esto funciona de ese modo y bueno cuando era pequeña hacía ese tipo de rarezas de escribir allí en la fuente o dentro del tronco del castaño etcétera bueno en la vida adulta no puedo ir todo cuanto quisiese a meterme al tronco del castaño entre otras cosas porque ya se han secado casi todos lo único que necesito es bueno pues una habitación propia ¿no? como decía Virginia Woolf esto sí claro entonces normalmente bueno pues escribo por la noche claro después de acostar a mi hija y ahí empieza mi tercera o cuarta vida como empieza la vida de muchas otras mujeres ¿no? trabajadora madre hija que también a veces tiene que atender a su madre y bueno pues los mil quehaceres del día a día y bueno pues a veces apareces a tercera o cuarta vida a veces no todos los días ni mucho menos lo que me sucede para escribir es que yo noto algo físicamente es algo verdaderamente muy fisiológico tengo una necesidad física realmente de escribir puedo quizás apartarlo un día o dos o tres pero al cabo de unos pocos días aquello se agolpa y cada vez es una necesidad más imperiosa entonces busco ese huequecito normalmente nocturno esa soledad y ese silencio un silencio relativo yo casi siempre escribo escuchando escuchando música no con música de fondo escuchando escuchando música y creo que ese ritmo y esa belleza probablemente me conectan con algo que no tengo ni idea de lo que es y ojalá no lo sepamos nunca claro y a partir de ahí surge algo que nunca sé lo que va a ser y claro esa es la maravilla de la creación que es verdaderamente una creación que surge de la nada y siempre es una revelación y siempre trae una música dice Antonio Gamoneda que la poesía es un pensamiento con ritmo estoy completamente de acuerdo con él por supuesto es un pensamiento que llega una revelación con ritmo claro gracias por la pregunta alguna otra pregunta que hambre tenemos todos si no si bueno muchísimas gracias de verdad gracias gracias